Yo voy a hablar sobre la diferencia entre autoestima y autoapreciación. Nosotros tenemos escuchado mucho en los últimos años al respecto de la importancia de tener una autoestima positiva, o tener autoestima, y todo este movimiento que fue originado quizá por psicólogos, no ayudó mucho a las personas a aceptarse a sí mismas. En la realidad encuestas fueron hechas que mostraron que personas con mucha autoestima no eran muy felices. Y para entender por qué esto acontece, yo quiero hablar un poco de nuestra niñez y cómo fue que nosotros desarrollamos estos sentimientos de baja autoestima y de inferioridad y lo que nosotros podemos hacer para superar estos sentimientos negativos que tenemos a respecto de nosotros mismos. Bien, voy a hablar un poquito de la teoría del apego que explica que cuando una persona, cuando un niño no se conecta con las personas que le cuidan, cuando los papás o las personas importantes en la vida de este niño tienen problemas con ellas mismas, tienen traumas, dificultades emocionales, y no pueden pasar amor para este niño, no le tratan con cariño y no le dan atención. Lo que acontece es que este niño procura comprender lo que se pasa. ¿Por qué yo no soy amado? ¿Por qué las personas no me quieren? ¿Por qué las personas no me cuidan, no me dan cariño, no me dan atención? Bien, quizás porque yo soy inferior, quizás yo soy un niño malo, quizás yo tengo cosas negativas que impiden a las personas de aceptarme. Y ahí entonces este niño va a tener una tendencia a ser perfeccionista o a intentar alcanzar o obtener la aprobación de las personas. Él va a hacer cosas o va a tener mecanismos de defensa destinados a atraer el amor, el cariño y la atención de las personas. Y así cuando este niño se torna un adulto, él lleva estos mecanismos de defensa para su relación con las personas y procura hacer cosas para ser amado, para ser acepto. O sea, esta pelea para tener el amor y la aceptación de las personas continúa y nunca en la realidad acaba. La persona está siempre intentando hacer cosas para ser amada, siempre preocupada si las personas le quieren o no y intentando ganar la apreciación de las personas por su belleza, quizás manteniendo su cuerpo delgado o quizás obteniendo educación, un diploma o entonces obteniendo dinero. Así que de diferentes formas y cada persona puede tener su forma propia. Entonces nosotros vemos que cuando un niño se siente despreciado, se siente inferior, se siente rechazado, este niño desarrolla estos sentimientos negativos para consigo mismo y entonces viene este mecanismo de defensa en que el niño quiere probar para los otros y para sí mismo que él es especial, que él es único, que él merece el amor. Y nosotros podríamos decir que este mecanismo de defensa es exactamente la autoestima. O sea, yo no soy inferior porque yo tengo esto y yo tengo más esto, yo soy especial, yo soy importante, yo puedo todo, yo soy inteligente, yo soy bonito. Entonces, cuanto mayor, o disculpa, cuanto menor es la autoestima de una persona, cuanto más esta persona se siente inferior, más ella procura sentirse especial, única, superior. Entonces, esta persona se torna como que dividida, hay como una dicotomía en que la persona por un lado se siente inferior, se siente nada, y por otro lado se siente todo, se siente superior y capaz e importante. Y es interesante que una hora la persona está en esta posición de inferioridad y otra hora la persona está en esta posición de superioridad. Por ejemplo, cuando ella falla en alguna cosa, cuando ella siente que perdió, cuando ella encara sus imperfecciones o cuando alguien le critica, alguien le rechaza, entonces ella se siente nada, se siente inferior, se siente rebajada. Pero cuando ella se supera en alguna cosa, cuando ella consigue una victoria o cuando alguien le elogia, le aplaude, entonces ella se siente superior, se siente especial, ella está excitada y feliz. Entonces, la persona ahora está abajo y ahora está arriba. Y es por esto que decir a una persona que es especial, que es bonita, que es competente, que es inteligente, no ayuda mucho. A veces hasta hace con que una persona se sienta muy preocupada porque ahora si alguien le elogió, ella tiene que mantener la imagen positiva que esta persona tiene de ella. Porque si de repente la persona descubre que ella tiene imperfecciones, que ella tiene problemas, entonces la persona ya no le va a aceptar más. Entonces, esta preocupación en tener la aprobación de las personas, en mostrar la competencia en que es especial, que es importante, trae mucha ansiedad y es esto que lleva a las personas a ser intímidas, a tener envergüenza, porque para ellas es tan importante tener la aprobación de los otros que ellas están constantemente preocupadas en si ellas van a fallar en alguna cosa, si ellas no van a hacer las cosas bien hechas, y entonces ellas pueden llegar a un punto de tener tanta ansiedad que ellas a veces hasta les da un pánico y ellas no pueden hacer las cosas porque ellas tienen tanto miedo del rechazo o de que ellas no van a hacer bien, como por ejemplo de ir en público y hablar o hacer alguna cosa y de repente no sale bien las personas le van a rechazar. Entonces, ¿qué es que va a ayudar a uno a realmente ser feliz, a tener una autoestima verdadera? Entonces, la solución, la verdadera solución es autoapreciación, es ver que nosotros ni somos inferiores ni superiores, nosotros somos una mezcla, nosotros tenemos cualidades y tenemos también perfecciones, somos buenos en algunas cosas, somos malos en otras y somos medianos en otras. La verdad es que nosotros somos ordinarios porque si nosotros añadimos lo que tenemos de bueno, lo que tenemos de malo y lo que somos medianos, vamos a ver que nosotros somos exactamente esto, somos ordinarios. Si nosotros somos mejores que las personas en alguna cosa, también somos peores que ellas en otras porque nadie puede ser bueno en todo. Es por esto que nosotros vemos que algunas personas son buenas para liderar, otras ya no son líderes y otras personas son muy buenas para artes, para crear y otras ya son más para ciencias exatas. Entonces cada uno es diferente y es bueno en alguna cosa. Y es esto la belleza de todo que nosotros somos únicos y especiales en lo que nosotros somos buenos, malos y medianos. es esto que somos, un universo de cosas. Lo bello de todo es que esto nos conecta a las personas porque todos nosotros somos seres humanos. Esto nos une con las personas. Porque imagina, nosotros queremos tanto ser amados y aceptos por las personas, pero si nosotros somos muy especiales y capaces y mejores que las personas, entonces acaba que nosotros estamos distantes de ellas. Porque nosotros somos superiores y ellas son inferiores, entonces ellas están allá, abajo, lejos de nosotros. Y nosotros estamos aquí superiores, entonces de qué vale sermos superiores si eso nos está apartando de las personas, entonces en lo que nosotros queremos tanto ser amados por las personas, mostrando a ellas nuestras cualidades y nuestras virtudes, quizá ellas van hasta sentirse amenazadas o van a pensar que nosotros les estamos queriendo humillar o rebajar. Entonces, cuando nosotros aceptamos nuestra humanidad y vemos que nosotros estamos unidos y cercanos de las personas, vemos que nosotros no podemos ser rechazados por ellas, porque así como ellas nos van a rechazar por nuestras imperfecciones, nosotros tampoco les vamos a rechazar ellas por sus imperfecciones. personas, nosotros todos estamos unidos en esto y nosotros vemos que cuando nuestros papás no pudieron conectarse con nosotros en nuestra niñez, no era por nuestras imperfecciones, pero era por las dificultades que ellos tenían, por sus problemas, por sus traumas, porque el amor es incondicional, el amor no depende de una persona ser perfecta, buena, bella, rica para amar a esta persona, entonces todo este esfuerzo para impresionar a las personas es vano, porque al fin de las cuentas quien va a amar a nosotros nos va a amar porque nosotros somos seres humanos, nos va a amar incondicionalmente, entonces nosotros vemos que el más importante de todo es autoapreciación, si tú quieres pensar en autoestima como una estima que no depende de ser, de tener cosas como belleza, dinero, está todo bien, con tanto que esta palabra no denote que tú tienes que ser perfecto para aceptarse a sí mismo y para ser acepto por las personas, porque la verdadera aceptación es incondicional, es aceptar nuestra humanidad y aceptar que nosotros somos iguales, las personas que tienen una baja autoestima no les gusta esta palabra ordinario, ellas no quieren ser ordinarias, ellas quieren ser especiales, pero querer ser superior, como yo dije antes, nos va a mantener en estos dos extremos, en que cada vez que nosotros nos deparamos con nuestra humanidad, que va a acontecer, nosotros vamos a sentirnos inferiores, cada vez que nosotros fallamos, porque nadie puede vencer en todos los momentos, entonces nosotros vamos a sentirnos malos y vamos a estar tristes, pero si nosotros aceptamos nuestra humanidad, entonces no importa si nosotros ganamos o perdemos, cuando las personas nos elogian o nos critican, nosotros vamos a saber y aceptar que somos seres humanos y vamos a estar contentos y satisfechos con esto.